Soy de Perico, de la provincia de Kukuy, disfrutando este mundial acá en Rusia, acompañado por la gente de Canal 7. A esto le quiero mandar un saludo muy grande a Silvia, a Héctor. Y bueno, espero que las cosas se nos den acá y que la estamos pasando espectacular. Un saludo muy grande para todos los juzgueños. ¡Vamos, Argentina! Vine con un amigo que ahora se fue al centro de la FIFA, revendiendo las entradas, porque habíamos sacado, conseguimos entrar por suerte para octavos y cuartos, pero si Argentina salía primero. Ahora con que Argentina salió segundo, medio que nos complicó las cosas, pero vamos a haber de comprar reventa, alguna cosa por ahí. Soy Marcio Pachini, saludo a Canal 7 de Kukuy, y espero que se puedan dar las cosas y podamos ganar este mundial. Conjalá le ganemos a Francia. Después de lo que vivimos ayer, contra... contra el Koso, contra Nigeria, fue... bueno, la verdad es que tenemos toda la esperanza, porque estábamos... creíamos que estábamos muertos, pero yo creo que, como dicen mucha gente argentina, a nadie le puede dar muerto a Argentina, porque siempre tenemos... porque lo tenemos el más grande. ¿Y cuál es el resultado? Y yo creo que... me parece que 3 a 2 gana. 3 a 2. 3 a 2. Va a ser un partidazo, pero vamos a ganar 3 a 2. Y vamos a Argentina, loco, ¿eh? Vamos a ganar.